Hola, ¿cómo están? Aquí les tengo el circular que va a tener CVS para el 5 de febrero a los 11 de febrero. Aquí en la portada tenemos algunas especiales en los cosméticos como Revlon compra 12 recibe 4, Maybelline compra 15 recibe 5 y si usan la aplicación de CVS en su celular también pueden obtener un cupón de 3 dólares. Aquí a la mano izquierda tenemos una especial con la compra de 30, van a recibir 10 dólares en bonos, límite de 1. Esto va a incluir las botellas de OxiClean a 2.99 y nos va a llegar un cupón de 1 dólar. También las servilletas de SCA a 5.49. Estos precios pueden variar, puede ser por ejemplo, SCA 6.99 en vez de 6.88, así que nomás fíjense bien en sus precios. Papel del baño a 6.88 en mi región y Cotinale a 9.88. Para SCA, si van a la página de internet de SCA Brand, pueden imprimir cupones de 55 centavos porque no creo que tengamos ahorita disponibles de fabricante. Y para Cotinale en el Smarches del 29 de enero nos llegaron cupones de 1.50, que obviamente es más alto el valor porque los precios de Cotinale es más alto también. Pero una idea que pueden hacer es, por ejemplo, comprar dos paquetes de papel del baño de SCA, dos de servilletas y dos detergentes de Arm & Hammer. Así que serían 6 productos en total. En cantidad de dinero serían 30 dólares con 72 centavos. Van a usar dos cupones de 1 dólar de Arm & Hammer. Pueden usar dos cupones de 55 centavos para las servilletas de SCA y dos cupones de 55 centavos para el papel de SCA. Recuerden que ese es en la página de internet de SCA. Así que en total van a pagar después de cupones 26 dólares con 52 centavos. Van a recibir 10 dólares en bonos, haciendo su precio final 16 dólares con 52 centavos por los 6 productos, que al final es como si el papel del baño le saliera a 3.69, las servilletas a 2.95 y el detergente a 1.61. Así que muy buenos precios. Obviamente si no tienen los cupones o no pueden imprimir cupones de 55 centavos, los precios van a ser un poquito más altos, pero de todos modos es una muy buena especial. Aquí a la mano derecha tenemos la especial para el día de football, del Super Bowl. Este especial la hemos mirado bastantes veces con la compra de 30. Van a recibir 10 dólares en bonos, incluye muchos productos de Pepsi y Coca-Cola. Hay más productos adentro del circular, pero la más popular es en la bebida de 12. Así que si compran 9 paquetes de soda, serían 30 dólares. Pagarían los 30 dólares de su bolsillo y recibirían los 10 dólares en bonos, haciendo su precio final 20 dólares por 9 cases o 2.23 cada uno. Obviamente también los pueden mezclar con otros productos que también están incluidos en la parte de adentro. Tenemos cereales. El de General Mills a 1.99. Si van a coupons.com pueden imprimir cupones de un dólar de descuento con la compra de dos. Aquí a la mano derecha tenemos los Kleenex, 3 por 4 dólares. Vamos a recibir un cupón de un dólar en la máquina roja. Y también en el SmartShot del 1 de enero recibimos cupones de 50 centavos con la compra de tres. Así que pueden usar un cupón y pagarían 2.50 por tres cajas o 84 centavos cada una. El Don's que tienen en la aplicación de celular de CVS. Pueden obtener el jabón para los trastes a 74 centavos. Algunos productos de comida de la marca de CVS. El detergente de Awe y también Snuggle va a estar compra uno recibe el segundo gratis. Parece que nos van a llegar cupones de un dólar. Y hasta ahorita todavía CVS nos deja usar un cupón en el producto gratis. Pero obviamente ustedes han sabido que en sus tiendas cada quien hace sus propias reglas. Así que nomás tengan eso en mente. Si no quieren tener una transacción un poco difícil. Para el Tide estamos un poco alto el precio. Así que no les recomiendo hacer el especial en la botella grande. También tenemos algunos cereales de Kellogg's a 1.88. En coupons.com pueden encontrar un cupón de 75 centavos para esta caja blanca de Corn Flakes. Así que la caja blanca no incluye las demás variedades ni el Frosted Flakes. Así que nomás va a ser si les gusta el Corn Flakes regular. Estos son los otros productos que también son incluidos en la especial de la soda. No hay muchos en esta ocasión. Beef Jerky, Galletas Oreo, Red Bull, las botellas de 2 litros. Y estos productos que miren aquí. AOMI comprado se recibe 4 dólares en bonos. Límite de 6. Recuerden que tenemos los cupones de 4 dólares. Ya sea que los imprimieron en coupons.com. O si los recibieron en el SmartShops del 22 de Enero. Y Physicians Formula compra de 10. Van a recibir 7 dólares en bonos. Tenemos más especiales en cosméticos. Melani compra 1 recibe el segundo al 50% de descuento. Algunas especiales en los productos para la cara de L'Oreal. Con la compra de 30 van a recibir 10 dólares en bonos. Si tienen un cupón de porcentaje de CVS. También lo pueden aplicar hacia ese especial de L'Oreal. Tenemos algunos productos para el cuerpo de la marca de Dove, St. Ives, Vaseline y Sempo. Compra 1 recibe el segundo al 50% y con la compra de 1 van a recibir un dólar. La verdad no es la mejor especial porque técnicamente como dice con la compra de 1. La idea es comprar un producto. Pero si va a estar comprado no recibe el segundo al 50%. Es como si van a perder ese especial. Así que una de las peores especiales que hemos tenido en productos. Con la compra de 10 van a recibir 2 dólares en bonos. Tampoco no les da conveniencia que son precios regulares. Y los precios suelen ser un poco altos. Cornier ya sea el shampoo o los stylers. Pueden mezclar también pero están a 2 por 7. Asegúrense de estarlo comprando en pares. Pero con la compra de 10 van a recibir 3 dólares en bonos. Solo mejor es comprar 4 productos por 14 dólares. Van a usar 4 cupones de 2 dólares del Replan del 29 de enero. Así que van a pagar 6 dólares y van a recibir 3 dólares en bonos. Haciendo su precio final 3 dólares por 4 productos o 75 centavos cada uno. Más aparte califica para el club de belleza que viene siendo como 1 dólar 40. Nivea los productos labiales 2 por 5. Vamos a recibir un cupón de 3 dólares. Haciendo cada producto 1 dólar. Que es básicamente el precio que pagamos por ese producto. Speedsteak vamos a recibir cupones de 50 centavos. Van a estar a 2 por 5. Así que pagarían 4 dólares cuando usen 2 cupones. Y recibirían 3 haciendo cada producto 50 centavos. Tenemos check 8.99. Vamos a recibir cupones de 2 dólares en el periódico del domingo. Van a pagar 6.99 y van a recibir 3 dólares en bonos. Haciendo cada rastrillo 3.99. Que la verdad se me hace un poco alto. Si es que todavía tienen rastrillos. Pero si no tienen rastrillos no está mal el precio. Algunos productos para el cuidado vocal. Y algunas vitaminas. Los pañales de Huggies. 2 por 19.97. Con la compra de 20 van a recibir 5 dólares en bonos. Con la compra de 2 automáticamente van a calificar para recibir los bonos. Así que no se preocupen. Por la diferencia de 3 centavos. Tenemos cupones de 2 dólares en coupons.com. Así que pueden usar 2. Van a pagar 15.97 de su bolsillo. Y van a recibir los 5 dólares en bonos. Haciendo su precio final 10.97 por los 2 o 5.49 cada bolsa de pañales. Y bueno eso es todo para este circular. Espero que tengan un bonito fin de semana. Y los miro en el próximo video. Adiós.